Jóvenes se involucran con el modelo cooperativo y aprenden a tomar decisiones democráticas, gestionan un emprendimiento socioproductivo y al mismo tiempo se basan en valores y principios, su comportamiento ético y democrático para generar un mundo diferente, una sociedad más humana, más justa y más solidaria. ¿Tenemos una idea de cuántas cooperativas escolares tenemos? No sé si solo en posadas o a nivel más del interior. Sí, en toda la provincia hay 85 cooperativas escolares registradas y cada día se expande más, yo diría, esta onda de generosidad que involucra a miles de personas y también con apoyo de los docentes y profesores facilitadores quienes se comprometen con ayudarlos en todo lo que es el conocimiento y la buena gestión de este tipo de emprendimientos asociativos cooperativos. Después de posadas, ¿qué otra localidad también está muy activa en el tema de cooperativas escolares? Está desarrollado en toda la provincia de Misiones, pero podemos dar como ejemplo lo que sucede en el Departamento Libertador General San Martín, donde las cooperativas de adultos tienen una injerencia muy fuerte ejerciendo el padrinazgo y todos los años celebran encuentros donde facilitan los recursos a través de una ley provincial que exige que las cooperativas destinen fondos para desarrollar este tipo de iniciativas. También el Departamento de Alén es un polo de desarrollo muy fuerte. Por último, ¿la crisis económica ha impulsado que quizá, no sé, hay algún tipo de cooperativa que se haya desarrollado aún más rápido, no sé, en algún sector en particular? Se generan nuevas cooperativas y las que están, trabajamos intensamente con el Ministerio de Cooperativas para fortalecerle el desarrollo de las capacidades por medio de cursos de alta capacitación con certificación universitaria, como por ejemplo la UPM y la UNAM, que nos permite vislumbrar con mucho optimismo que esas nuevas cooperativas que van surgiendo y las que ya están constituidas, contemos con personas debidamente preparadas y capacitadas para la buena gestión de este tipo de entidades que generan puestos de trabajo dignos y decentes, desarrollo productivo y desarrollo local, sostenible con inclusión social. Y eso es muy importante para la situación actual que estamos viviendo los argentinos y los misioneros en particular.